Un, dos, un, dos, eh Yo estaba en un club con mi guitarra No había mucha gente de bandas, andaba comentando Pero sentí un amor que me miraba Con un chode, vino el pelo, delgada, con poco caramelo Dice que el amor erró de un proceso Yo te juro que sentí a mi ave, al amor de ese momento Perdí la canción, perdí la palabra Perdí la noche, el tiempo fue claro, tu fue mi sentimiento Yo te juro, pero reciba 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 Estoy enamorado Para toda la vida Estoy enamorado Y dices que para toda la vida Desde la mañana ya hablan de un cuarto Disculpe señorita, me gusta, me encanta, soy sincero Después de una hora de estar callada Me digo, yo te digo, te amo desde hace mucho tiempo Siempre ocurre, pero no es igual Siempre ocurre, pero no es igual No es igual Me estoy enamorando Es que para toda la vida Me estoy enamorando Es que para toda la vida Me estoy enamorando Es que para toda la vida Me estoy enamorando Es que para toda la vida ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.